Meghan y Harry se separan de la nobleza inglesa y esto ha causado un terremoto en la monarquía británica. Ellos han decidido vivir parte del tiempo en Estados Unidos y Canadá. Esto no tiene ningún precedente en la historia de la monarquía británica. La verdad es que ya no se va a considerar su presencia en las actividades reales representando a la corona, pero ellos van a ganar libertad, van a ganar independencia y tranquilidad porque la verdad es que Meghan ha sido muy criticada desde que se casó con el príncipe. Y él, que ya ha vivido el acoso de la prensa, que terminó matando a su madre, no quiere para su matrimonio la misma sensación de acoso que vivió la princesa Anna. Tampoco necesitan estar atados a la corona. Ellos no dependen económicamente, solamente el 5% de sus ingresos proviene de la subvención de la reina y el 95% de sus rentas vienen de las inversiones del príncipe Carlos, que en el 2019 les han dado nada menos que 28 millones de dólares. Meghan también tiene su dinero, ella tiene una fortuna calculada en 5 millones de dólares y además se dice que ya está recibiendo millonarias ofertas para volver al cine. Además, parece que tienen algo pactado con Oprah Winfrey. El porvenir del príncipe Harry y Meghan Markle se va dibujando poco a poco con el paso de los días, como si se tratara de una novela por entregas. La decisión de los duques de Sussex de apartarse de sus funciones en la corona, anunciada por la pareja el pasado 8 de enero, tomó por sorpresa a la propia familia real, que emprendió una serie de acciones para recuperar el control e intentar borrar la imagen inicial de desconcierto. Este ha sido el primer encuentro del príncipe Harry con los medios después de dar la noticia. Pero luego de esta decisión, ¿qué cambia realmente? ¿Y a qué están renunciando los duques? Harry y Meghan dejarán de utilizar el título de su Alteza Real a partir de la próxima primavera, dado que ya no son miembros en activo de la familia real. La pareja dejará de percibir fondos públicos del presupuesto soberano que distribuye la reina Isabel II. Se apartarán de los compromisos reales, incluidos actos militares. Dejarán de representar a la monarca y tampoco podrán asistir a actos familiares como el cumpleaños de la reina. De tener otro hijo, ya no sería considerado un bebé real y recordemos que la reina es quien tiene la custodia de todos sus bisnietos, incluido también Archie. Lo que quiero hacer es claro es que no estamos caminando. Y no estamos caminando de ti. Nuestra esperanza fue continuar a servir a la reina, a la Comunidad y a mis asociaciones militares, pero sin financiación pública. Infortunadamente, eso no fue imposible. Harry perderá además el título de Capitán General de los Reales Infantes de Marina, que recibió de su abuelo el Príncipe Felipe, quien lo ostentó de 1953 al 2017. Y dejará de ser comandante de honor de las Fuerzas Aéreas Reales. También renuncia a su papel como embajador de la juventud de la Mancomunidad de Naciones. El comunicado emitido por el Palacio de Buckingham señala que el príncipe y su esposa expresaron su deseo de devolver los fondos públicos de la llamada Sovereign Grant o Subvención Soberana, que utilizaron para reformar su mansión de Frogmore Cottage en los terrenos del Castillo de Windsor, a las afueras de Londres. Esta mansión será su hogar cuando estén en Reino Unido. Esto declaraba la entonces prometida del príncipe en la primera entrevista que dieron tras su anuncio de compromiso. Mientras tanto, la pregunta que todos se han hecho es si Harry y Meghan continuarán siendo los duques de Sussex, y la respuesta es sí, pues fue un título que recibieron de parte de la reina el día de su boda, el 18 de mayo del 2018, cuando todo era un real cuento de hadas, en el que ambos empezaban el felices para siempre bajo el manto de la corona inglesa. Sin embargo, luego de este quiebre con la reina, podrán continuar como duques de Sussex, una marca que incluso ya patentaron como suya antes de la renuncia. Además, podrán mantener sus patrocinios privados a organizaciones y proyectos sociales que han apadrinado hasta ahora, 14 en el caso de Harry y 4 en el caso de Meghan. Si bien esta pareja ya no recibirá fondos públicos, el príncipe Carlos de Inglaterra, padre de Harry, continuará ofreciéndoles apoyo financiero privado, según declaró una fuente de la corona. El príncipe Carlos paga los gastos de los deberes públicos del príncipe Harry y Meghan, así como de los duques de Cambridge y algunos de sus gastos privados. El dinero proviene de los ingresos del ducado de Cornelius, una vasta cartera de inversiones inmobiliarias y financieras, que recaudó 28,2 millones de dólares solo en el 2019. Ambos duques tienen una considerable riqueza personal. Los príncipes William y Harry recibieron la mayor parte de la fortuna de 16,9 millones de dólares que dejó su madre, la princesa Diana. Además, cuando Harry cumplió 30 años en el 2014, recibió cerca de 13,3 millones de dólares de un fondo fiduciario creado por Diana, de acuerdo con medios británicos. También se cree que su bisabuela, la reina madre, le dejó millones de libros a Harry, según Nick Whitchell, corresponsal real de la BBC. Analistas de la consultora Wells X estiman la fortuna de Harry en al menos 25 millones de dólares. Por su parte, la fortuna personal de Meghan está calculada en cerca de 5 millones de dólares, según datos recogidos por la página web Town & Country. Durante su carrera como actriz, este sitio informa que la duquesa de Sussex ganaba 50 mil dólares por capítulo del drama legal Suits. Luego de esta renuncia a la Casa Real, Markle ha firmado un contrato con Disney a cambio de prestar su voz, pero el dinero será destinado directamente a una organización dedicada a la conservación de la vida silvestre. Aunque ya no pueden representar formalmente a la reina, la pareja dejó claro que todo lo que hagan respetará los valores de Su Majestad. De esta manera, empezará a escribirse un nuevo capítulo en la historia de esta pareja y también en la historia de la corona inglesa. ¡Suscríbete! 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 este siguiente paso.